Cuando viendes Cuando te conocí mi corazón se alegró y se dio cuenta que el tuyo era todo puro amor Cuando viendes, te conocí mi corazón se alegró y se dio cuenta que el tuyo era todo puro amor Ahí nos fuimos dando cuenta que Cupido nos flechó y mi corazón sensible con el tuyo se fundió Y ahora por culpa tuya ya dejaron de ser dos Desde ese día en adelante son un solo corazón que palpita con ternura al ritmo de nuestro amor Y que tiene taquicardia producto de la emoción Y ahora por culpa tuyo Ese corazón sensible en cada palpitación tiene que bombear el doble porque es para los dos Ese corazón sensible en cada palpitación tiene que bombear el doble porque es para los dos Es el hogar más bonito donde reina la pasión en el conviven felices mi cariño con tu amor Y es doblemente arriesgado pues pertenece a los dos Cuando nos ven tan felices todos gritan sin temor que estamos enamorados que el destino nos unió Y que somos dos personas con un solo corazón Música